No, 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 no La rosa acueda cambiando el formato No, 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 pa' rato Se llenó de odio, porque no me olvida Que es que yo la tengo muerta en vida Que yo soy su tanque, le digo a mi amiga Que yo la tengo en lo más abajo Que yo la tengo lo más arriba, fuego, fuego, fuego No quería engancharte, pero tuve que fijarte Porque yo to' lo aborrico Mira que intento olvidarme, y aunque ponle de tu parte Yo sigo siendo tu tipo ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Todavía sigo siendo el matador ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Uuuh! Ya no me duele, mami ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Así que mami, dile a tu noviecito Que yo sigo siendo el que te parte Que todo está igualito Que nunca sigo de problema Que deje los tiritos Que voy a botarme si pone otro cartelito Dile a tu novio que se porte bien, que no inventes Que a su edad ya no se le entiende Hace rato yo no veo haciéndose sobresaliente Que no se olvide que soy excelente Dile que tú quieres estar aquí Dile que pa' venir te piensas en mí Dile que salga de arriba a mí Voy a tener que decirle así ¡Wuuh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Todavía sigo siendo el matador ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Wuuh! Anota esta campeón Una bala más que se va a dejar un trozo ¡Wuuh! ¡Wuuh! Ahí sola en su peso La veo y me abre el apetito Me da como a besos Cuando ando de mano con ella Me pongo pa' eso Y si la miran me estreso Me voy hasta atrás y no regreso Este ratón quiere queso ¡Wuuh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Todavía sigo siendo el matador ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Wuuh! 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 Cambiando el formato ¡Wuuh! La que te dije pa' rato ¡Ap� bros! La que te dije pa' rato ¡Wuuh! La que te dije pa' rato ¡Wuuh! La que te decía pa' rato